Y apareciste tú Hola amigas, amigos, soy Juan Villalonga Queré invitarlos para el 25 y 26 de noviembre Tributo a Cacho Castaña en el Teatro Municipal Heitor Marinero Los espero a todos y a todas Imperdible, primera vez que lo hago en mi ciudad Por esa puta costumbre, cuántas cosas he perdido Soy Cacho de Buenos Aires Y va a estar bueno A partir de las 21.15 van a estar las puertas abiertas para el ingreso Y a las 22 comienza el show Si miras que linda está la Argentina Que todo fue culpa de cuatro atorrantes Que ya no lograron que el pueblo no cante Porque cuando quieras que juntos podemos salir adelante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!